chuping hola buenas antes de nada he barrio un poquito el mapa este creo que estaba antes en rojo y este también y ya no lo están tan limpio tan limpio como el culito buscar el capullo me cari es aquí vale bueno aquí no es aquí pero es para casa no 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 es por aquí será por aquí las que siguen al negame este la cosa de buscar el capullo que es que ayer barriendo mapas haciendo por eso y cuando un poquito las que ya habíamos visto me metí en este simplemente por registrarla muchísimas gracias por ese follow judy slayer me metí aquí nada más que por registrar el cuadradito la sección y saltó una cinemática en la que caían unas vainas de estas d de avispas vale entonces es lo único vale está digo por si por si salta algún diálogo bueno es que ahora es el objetivo ir a por eso todo lo que hablen acerca de ir a por el capullo los capullo como me gustan los capullo me comería ahora mismo un capullo es todo es todo por eso es todo porque están hablando de 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 de calma de las vainas de esa cancaya hay que ir a mirarla porque no se saben que es lo que quieren quienes son que lo que quieren hayan venido por ello han venido por ello obviamente a ver yo abro a mí hay que ir a mirarla hay que ir a mirarla ah tremenda hostia hoy probablemente antes de cerrar streaming me gustaría ir a todos los a todas las secciones posibles del mapa para luego y out of stream limpiando secciones cayeron allí se vieron como unas luces allí justo en aquel pilón de allí se vienen como unas luces y esta gente dijeron bueno esta gente no es yu dijo ay a ver las vainas de los señores que quiere matarnos esto me ha dado una gran idea de receta. No hay spoilers y eso 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 Una para ir Una para ir reír bastante interesante. ¿Ahora qué? Tu turno. Tengo esto. Tengo esto. ¿Sabes lo que hacer? Estoy aquí. Adiós. ¡Sí! ¡Puedo hacerlo! Este no parece muy bueno. No sé por sus apariencias. ¡Tenemos bien! ¡No lo sé! ¡Esto es imposible! Solo puede haber una fault line en cada fragmento bluedoso. ¡No! ¡Ada! Esto es posiblemente, ¿no? ¿Ada? ¿Ada? ¿Cómo p 기�an que nos empiezas? ¿De acuerdo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿De acuerdo? ¿Qué fue? Atrás, ¿Qué fue? ¿Nos.. Comenzan a parecer bastante cansado. Vaya hostia. Vaya hostia, Urio. Y terminado. Es el siguiente. Ya está habilitado, no hace falta que lo crucemos. Parece que los perros ya tuvieron un crack en el. A lo largo de que dejemos algunos para nosotros. Ahí, mira. Esa es la Heliga. Parece que el resto también llegó a él. Esta podría ser nuestra oportunidad. Vaya, no puede ser. Esto fue un error. Siguiente. Perfecto. Llegó. Eso parece mal. Estás listo cuando estés. Sabes lo que hacer. Cuidado. Este es listo. Ahora mantengo a la base. ¿Estás bien? ¡Boom, bebé! ¿Qué? ¡No! No hay nada. Tú, los vas a subir. Tú, los vas a subir. ¡Lo necesito ahora mismo! Oh, hola. ¡Oh! ¡No, no, no, no! Te turno. Sí. Ahí está. ¿Estás bien? Tengo tu teclado. ¡Colio! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Coverme! ¡Un último empujo! ¡Aquí está! No puedo llevarlo mucho tiempo. Si te bloqueo, voy a caer. ¡Bullseye! ¡Bullseye! No. A mí me queda poco fúdelo. Ahora que si se va muy bien No, no le hagas Toma la cobre. Eso tiene que sufrir. Eso les enseñará. Sí. Cuidado, no puedo tomar mucho más de esto. Parece que está calentando. Mi shield está fuera. Sabes lo que hacer, tengo esto. Adiós, adiós. Hemos un buen equipo. Uff. Estos adecuados no existentes, seguro que se paga un golpe de golpe. Sí, espérame el sarcasmo. Estoy asesinado también. ¿Qué? Uh, ¿te sientes como... Como, realmente bien ahora mismo? Huh. Ha. Estoy seguro de que exista esta Helga. Pluma de Helga. ¿Te desplazaste? Tenemos que mantenerlo. Pensaba que no creías en eso. Ahora estoy listo de creer en cualquier cosa. ¡Ahí está! Está... Mierda. Está aflojado porque yo lo afloje para jugar ayer. Eh... Me he mezclado... Ah, pues no. No está aflojado. Es que el diálogo lo escucha como muy flojito. Sí que es cierto que la música sigue escuchándose altita. Vale, pues... Mostro aquí... Hemos estado ahí... Hay... Est still here. Hemos estado ahí... Esto es para subir? Yo no quiero subir ¿Para subir por aquí? No, 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 no ¡Bloot! ¡Eat it! ¡Let's get it over with! ¡And done! ¡Awesome! ¡Well done! ¡You! ¡It's ripe for the picking! ¡Harvest time! ¡Bloot for the picking! ¡That looks... ¡Woo! ¡This one's ready! ¡I got this! ¡Your turn! ¡Yup! ¿Estás bien? ¡One left! ¿Estás bien? ¡You know what! ¡It's your turn! ¡On it! ¡On it! ¡Se ha acabado! Vale, este es el que sigue para adelante. ¿Me entiendas claramente? ¡Vamos! ¡No te preocupes! ¡Un gran bug como tú! ¡A big bug like you! ¡No! ¡A big bug like you! ¡No! No way. No way. Vamos, pero vamos. No, no. Ah, pues ya está. Ah, pero esta es la parte de mí. ¿Por aquí donde estábamos antes? Limpio del todo. Tienen fantasmas, hélicas... Pues nada por delante. Creía que era más grande esto, no sé por qué. Uh, se ha petado muy fuerte, ¿no? Se ha parado, ha sido como si hubiera pinchado fuera. Extraño, la verdad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Holobog? Sí, eso es lo que estaba en la cocina. Pero... Ah, aquí estás, finalmente. ¿Sabías que te vienes muy cerca de tu bosque? ¿Oseas? No sé. 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 Seguirá. Yo incluso entiendo que las dudas están contra mí, pero nunca imaginé que una visita solo holográfica sería suficiente para te convencer. Vámonos, mi objetivo era simplemente anunciar mi llegada. He estado teniendo por algunos temas de council, pero estaré en mi camino pronto. Es una oportunidad para gastar un tiempo juntos, y para visitar esta SOURCE que he escuchado tanto sobre. Estoy seguro que mi compañero cambiará su mente rápidamente. No, si no. No. Y si no. No, wait. ¿Qué? ¿Qué? Lo dijo que... ¿Y estaba hablando? No, pero... No, no... No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? No, no hay manera de que se despegue. Ese boron nunca tuvo que despegue y si alguien tiene acceso a esos tipos de prácticas, él lo hace. Oh, ellos nos van a recalibrar. No tenemos nada más de uno de los demás. No lo sabemos. ¿Podemos dormir en algún lugar? Mi piernas se sienten un poco... Yo creo que estamos muy cerca de la origen de la cruz. No he visto que se vea tan impresionante. Por favor, suficiente con esta cruz. Quiero decir, es la razón por la que estamos teniendo problemas. Osius, los drones... Pero la cruz es también la razón por la que estamos aquí. Lo sé. Pero, como... ¿Qué si solo pudiéramos usarla? Tal vez podría funcionar solo para nosotros y para nadie. Solo me pregunto un pequeño cambio en las leyes universales de la física. ¿Es demasiado? Es posible que exista. ¿Qué? ¿Changeando las leyes universales de la física? No. Quiero decirle, si esta cruz no estuviería aquí, estaríamos completamente lejando de los otros planetas en la alaere. No alguien nos podían venir y pegarle. Sí, es lo que yo dije. No, tú no entiendes. Podríamos que se cruzar la cruz. ¿Estás serio ahora mismo? ¿Por qué no? Una frontera es solo un montón de frontera de frontera. Si podemos absorber un frontera, tal vez podríamos... ¿Estás incluso escuchando a ti mismo? No hay un montón de frontera de frontera. Hay millones de ellos. Oh, bien. Un montón muy grande. Tal vez podríamos usar el Hyperrust. No entiendo dónde vas con eso, pero ¿cómo lo harías? No podemos exactamente poner el Hyperrust en una baga y esperar para que se empieguen las cosas en. En el mejor caso, la frontera de frontera de frontera de frontera de frontera de frontera y las frontera de frontera de frontera de frontera de frontera. Pero entonces podríamos grabar el frontera. ¿Qué? Con nuestros brazos, nuestros brazos. ¿No estamos grabando el frontera? Claro, pero no hay cerca de esa cantidad. Porque las baterías están caídas. Pero digamos que yo le agrego un poco de Hyperrust en los circuitos de frontera de frontera, donde las baterías están, por ejemplo. Ellos absorberían el flujo, lo que coliderían con el Hyperrust, lo que evaporarían o lo que sea. Digamos que removeé la seguridad en los brazos, así que podrían absorber varias frontera de frontera. Eso va a durar un tiempo, pero podría tener cuidado de toda la frontera. ¿Y... Ya tenemos un cojona de Hyperrust? Ya tenemos un cojona de Hyperrust. This one's ready. Dodge this one. You go, girl. Oh, bloot. Booyah. Let's get it over with. And done. Now what? There you go. Now what? He's right, let's... One to go. Oh, come on. Yee-haw. You know what? This one's ready. I got this. Oh, mama. That was easy. You got this. You got this. We move in, and the rust clears out. Bloot. Another engine hood. Too bad we only have one engine. Do you really think Ozius was serious? I think the guy is dangerous. So when he makes a threat, I'm not taking it lightly. I'm going to find the puente de onda. ¿A Joaquín? ¿Esto suena a mí? Ah ¿A Joaquín? ¿A Joaquín? ¿A Joaquín? ¿A Joaquín? ¿A Joaquín? Vale, ¿no? No hay más... No hay más caminos de donde? No hay más caminos de aquí. ¿A Joaquín? ¿Los de nuevo? Eso no le hace nada. Al menos no se puede meter en agua. Ah, pero por aquí no se puede salir. ¿Nada mal? ¿Si? ¿Que? ¿Esto se puede? ¿Qué pasa? No hay más. No hay más. Vamos a poner más grandecito, ¿no? Vamos, ¿qué es lo que pasa? I'll follow your lead Here we go, more rest Here it is How the hell I have to go I have to go some of these What a hell un poco, ¿no? un poco más cerrada, joder pero, se siente muy counterproductive Para extracar el flujo de la tierra, deberías estar cerca del tierra, ¿no? No creo que este fue extracando nada Creo que el flujo estaba llegando desde abajo, por esta pinta Estaban probablemente simplemente condensando aquí Pero ¿por qué tan alto? Es casi como si se sienten que era peligroso Espera ¿Crees que sabían? No sé, tal vez es exactamente lo que querían saber Esta construcción parece mucho más básica que las plantas principales Podría haber sido... Y pensaban... Ok, genial, acabamos de cerrar todo Vamos a intentar de nuevo, pero más grande Fue solo un pensamiento No quiero decir eso contra ti Estoy solo preocupada por el hecho de que puede ser completamente posible ¿Y? Solo conseguí samplear un pequeño poco de esto Pero definitivamente es hyperrust Perfecto ExaNova's negligence puede realmente servir a... No quiero ver si es el maestro No puedo ver si es el maestro No puedo ver si es el maestro Pero no puedo ver, no puedo ver si es el maestro Ajá, dale, dale Y cuando llegue el cal vomiting Lo tendrán que almería Y si es el maestro opiado no puede ver si sueño I'm on it What's up? You're getting tired? Your turn This one's ready Yep This one's ready Careful Cover me Did I miss? Don't think so Oh, come on He lowered his guard Square in the face This one's tough Maybe try something else Shielding Perfect Shielding I'll keep them at bay Oh no, you do He's right before the picking Harvest time You? Yep, saw that You? Yep You can accelerate this shit I didn't know that We're that good We're not going to know I'm going to go Porque esta mierda Me refería al combate En plan Que se puede acelerar el combate Cosa que desconocía por completo Vale Pues Vamos, vaya ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Estamos realmente respirando el resto? No lo sé, pero lo que sea que no se siente bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿O qué? ¿Qué terapas abandonado? ¿Qué? 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 ¿Lo ? ¿Lo ve? Pues esto es igual. Ah, mira. De ahí sale el puente. Esto es Wakiri. Sería lo equivalente al centro del... No encontrarás nada. Mis pensamientos, exactamente. Ah, ¿viste? La misma página. ¡Voote! ¡No lo ve! Vale, pues para terminar de reparar la nave necesitamos una pista de nave que todavía no. Vale. En estos sitios no hay cuadradito como el otro. No hay ngo You want to see if it doesn't end the same thing? Yeah. OK. One, two, one. One, two. Two, one is the one. One, two, one is the one. One, two, three. ¡Adiós! Vale, aquí hay una cosa No sabemos qué cositas será Tengo esperanza de que sea la parte que me falta de... ...de nave Esa única cosa que hay aquí Sí, ahí está, al fondo ¡Esto no es justo! Ahí está Esto era para hacerlo al revés, hombre No en esta dirección Esa, ahí... ¡Suscríbete! Me neither. Eso es lo que es. ¿Qué está aquí? Hay muchísimos más, ¿eh? Buena cosa que no tenemos que cubrir. Esto es bastante más grande de lo que yo esperaba. Así que lo voy a dejar para otro momento. Vamos a coger el ala. Vamos a habilitar este paso de aquí. ¿Dónde está? Ah, joder, está ahí abajo. Conecta otro módulo allí. Vale, vamos a conectar ese otro módulo. Vale. Para tenerlo todo conectado y poder ir en el orden que queramos y ya. Entonces es probable que terminemos el juego hoy. Si hacemos lo de la reparación... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Es verdad? Flute, otra ejecución. Es malo que solo tenemos una ejecución. ¡Nightcrawler, en nuestra cabeza! ¿Dónde coño está el hilo que suba hasta allá arriba, tío? Empezamos con la puta mierda esta, ¿eh? Este es por el que he venido, o sea que este... ¡Caguin! Aquí se nos ve. Bueno. ¡Oh, mi! ¡Y nos blastamos! ¡Vamos! ¡Las, listo! ¡Esto es un golpe! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¡Tienes el último? ¡Ah, ahí vas! ¡Tienes tu vuelta! ¡Nos estamos ahí! ¡Estás bien? ¡Pá Geralt! ¡bajo tú! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien, azaahoverhus! ¡No! ¡Bien, a España! Entonces este es de los que hay que bloquear. Espero que este me lleve hasta arriba, nada. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás broma? ¿Estás broma? ¿Estás broma? ¿Quién es? Gracias Helga. Gracias Helga. Ahora volvemos a por el trozo de pedazo de cacho de nave. ¿Estás broma? ¿Estás broma? ¿Estás broma? ¿Estás broma? ¿Estás broma? Bien. ¡Sí! ¡Sí! ¡A la izquierda! ¡Dale para la izquierda! ¡A 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 la izquierda! ¡Sí! ¿Es eso realmente lo que queremos? ¡No lo sé! ¿Qué son nuestras otras opciones? Eso es lo que... Hmm. Pues eso mismo. ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? ¿Sabes? Podríamos esto también a la izquierda. ¿Esto sería? Sí. Pero me gustaría tener la izquierda ahí. ¡Oh! ¡Kinky! ¡Mmm! ¡A la izquierda! Y ya está! ¡Ay! ¡No puedo usar la comforzación No, no puedo verles. Oye, ¿qué tal esta? Oye, ¿cómo le veo? ¿Tienes un botón? Pienso que vale. ¿O menos poteca en tus cabos en este momento? ¡A este momento solo para calmarlos? ¿Estas de dormir en la desgrada? ¿Estas de miedo que mis potecas tus peces durante la noche y te le dijes en la noche? ¡Para la derecha! Ok, adelante. ¿Deberíamos terminar reparando la nube? Sí, sí, apenas un segundo. ¡No! Oh, desculpe, quiero decir, es muy bueno de ti ofrecer, pero me gustaría que lo hagamos juntos. No, no puedo. Tengo una reunión. ¿No tenemos algunas reparaciones para hacer? Voy a ver si tenemos suficiente ruedas. Ahora eso es un trabajo bien hecho. Seriamente, nos hicimos esto de la parque. No esperamos que se vea tan bien. Lo sé, ¿verdad? Veamos la jardín de reclamación. ¿Cómo se siente aquí? Estoy bien. Podemos hacer eso esta noche, si quieres. No. No. Aún estamos muy felices de que hemos instalado esta mesa. Me también. Esa fue la última pieza. ¿Sabes qué? Esto se ve bien. Es casi como nuevo. Creo que ambos somos muy jóvenes para saber lo que se veía nuevo. Pero... Hacía gracioso. Sin embargo, vamos a tener que cerrar todo esto. Sí... Parece que es. No hay problema. Vamos a poner todo esto de vuelta una vez que despeguemos la caja. Tendremos mucho tiempo para hacerlo. Incluso hacerlo mejor, en realidad. Sí. Sí. Vamos a darle. Repara el nido. Como nuevo. Ya no podrás volver. Seguro que quieres despegar. Eh... Despeguemos. Hay una copia disponible de tu partida actual en el menú de carga. A partir de la pantalla del título. Vale. Girostabilidad. Cierro. 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 No existe. Solo veamos si te pregunto atención. Ok, entonces. Todo parece casi... Cierro. 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 Bueno. Cierro. Pero imagínese que puedes encontrarla esposa, que estabas de cualquier nivel al色 bono y la próxima eternidad. Cierro. Cierro. Bueno, vamos a quitar el volcán. Bueno, vamos a quitar el volcán. Bueno, vamos a quitar el volcán. 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 No sé qué está en el volcán. Pero al menos... Bien. Pero en una condición. Tienes que promete a mí que todo lo va a funcionar. Vamos a cruzar este volcán, romper este volcán y volver a la vida. O sea, no es valería el riesgo. O sea, me gustaría olvidar. No sacrificio de chivalencia. No agujoso, heroico acto. Vamos a ir. Vamos a romper el volcán y vamos a casa. ¿Ok? ¿Ok? ¿Te prometo? ¿Te prometo? No sé muy bien el camino porque esto... Está dando muchísimas vueltas en círculo y ya está. O sea, no... No veo que me esté llevando a ningún lado. ¡Boom! ¡No! 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 No! ¡No! Qué mala pinta tiene eso, Yu, amiga. Tal vez deberías tomar un descanso. Creo que puedo manejarlo de mi propio. No piensas ni siquiera pensarlo. La pinta está aguantando, como debería. Creo que los brazos están empezando a deshacer. Mis dedos están empezando a quemar. A mitad de mi cuerpo está quemando. A mitad de mi cuerpo está quemando. Mejor el Fio. Después de eso, está terminado. No regresando. No más apiarias. No más... No más... No más... Entonces, ¿qué estamos esperando? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yep. ¿O no? ¿Y qué más quiere? You're right. No. ¿Qué? 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 No mucho. No mucho. Pero... ¿Qué? 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 ¿Y una ducha? ¿Y una ducha? ¿Qué? 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 Sí. ¿Qué? No, por favor. No, por favor. No, por favor. No, por favor. I think I like you better this way. Stop it. You can't be serious, but it's nice of you to say. And since you're not put off doing what you did to me earlier, then no worries. I am happy. Wherever, when... Here and now. Just what I want to... That's what I want to hear. Well. I understand that this is the good end, the really, right? Because the other end ended and I had no credit, if I am not mistaken. Or I have jumped them very quickly, which can also be. What nice are the two. Well, the truth is that the game is pretty good. I like it a lot. I do a little bit more out of streaming. I'm going to barro a little bit of the map, but it's a little bit more probable. It's more probable that I'm going to be able to do it. Look at the bottom. The pillow. The pillow is so that you can keep playing. This is going to be a little bit of the map, but it's correct. It works for me. Correct. It works for me. Well, guys, guys. Well, here we go. I'm going to be with you. Time of the game? 11 hours. Well, I didn't know if that that is. That was not enough. Well, it's not. It's been 11 hours. When I was looking at the game, I was looking at the game. The game was 12.15. y la verdad es que sí, si lo hubiéramos hecho todo sí que hubiéramos llegado a las 15 yo creo y nada, el juego a pesar de tener sus tonterías, sus cositas que la verdad es que hay algunas decisiones de diseño que a mí no me hacen mucha gracia a pesar de eso, el juego en sí me ha parecido bastante entretenido me han parecido más entretenidas y divertidas las conversaciones que en sí lo que es el gameplay sinceramente, el explorar estar bien cuando llevas 5 horas, cuando llevas 10 ya es lo mismo todo el rato, a partir de las 5 primeras horas yo creo que es casi todo el rato lo mismo el combate bueno, cuando vas pillando más o menos como es, pues se hace entretenidillo, tampoco es la grandísima cosa pero se hace entretenidillo es muy fácil el juego porque te puedes estar reviviendo todo el rato y nada, básicamente el principal interés que yo creo que tiene el juego son las conversaciones, la interacción entre los personajes, la historia que está entretenido el el universo que plantea, la sociedad que plantea con esa especie de zonas con nombres rollo ¿cómo se llama esto? las películas estas de divergente que parece que son como clanes ¿sabes? y cada uno están especializados en una clase de cosas y tienen como un tipo de personalidad un emparejador que hace que las parejas sean elegidas por una especie de máquina o de logaritmo un consejo que está por encima de todo no sé en plan plantea un universo que la verdad es que podría estar interesante en un juego más desarrollado que esto una especie de juego de rol y nada lo dicho yo me voy a ir no sé qué voy a hacer con mi vida como de costumbre probablemente lo próximo que streameemos sea humankind ese jueguito que es como una especie de civilización de civilización mezclado con ¿cómo se llama esto? bueno una especie de civilización y nada poco más lo dicho espero que os haya gustado que os hayáis entretenido y expresó un rato agradable hasta luego gracias 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 por ver el video.